¡Hola todes! Seguimos entonces en esta parte 2 y queremos abrirla con la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que hemos aprendido por cuidado y autocuidado? Probablemente si navegamos un poco por redes sociales en estos días, encontraremos mucha información con tips y medidas para poder cuidarnos, y por supuesto, cuidar a otros desde nuestra salud física para evitar contagiarnos del virus. Y en caso de contagio, poder enfrentarlo de manera responsable y segura. Por lo tanto, todo esto indica que tenemos una gran responsabilidad en conjunto para ayudar a frenar esta pandemia. Lo que involucra tres puntos muy importantes y probablemente ya sabidos. El primero es el cuidado desde las medidas de higiene personal. El segundo, el cuidado de nuestro entorno al salir de nuestros hogares. Y el punto 3, el cuidado de nuestros adultos mayores y personas en estados vulnerables de salud. Y todo esto es correcto, sin duda. Es parte de lo necesario de acuerdo a lo que nos demanda esta emergencia. Sin embargo, hay un punto muy importante a considerar en el dominio del cuidado integral. Y es que pareciera que en nuestra cultura hemos aprendido la idea de cuidado principalmente asociado a otros. Y cuando se trata de nosotros, de cada uno, solo asociado a nuestra salud física. Y nos olvidamos de otros aspectos vitales, postergando muchas veces nuestra integridad mental y por sobre todo nuestra integridad emocional. En el fondo, postergando muchas de nuestras necesidades más importantes y legítimas. Frente a esta situación, entonces, algo vital que nos desafía esta crisis sanitaria y social es que, si no aprendo a cuidarme yo, puedo afectar y descuidar mi entorno. A esto nos referimos con autocuidado, al acto de responsabilidad con nosotros mismos. Y este acto de responsabilidad no involucra solo el espacio de cuidado físico. Es el principal, sin duda, en estos momentos. Pero ese cuidado también involucra necesariamente nuestro mundo emocional y mental. Para reforzar este principio, podríamos decir que el concepto de autocuidado es un trabajo integral que me involucra en equilibrio a mí y mi entorno por igual. Bajo esta idea, la principal medida en estas situaciones, y aquí viene algo muy muy importante, es permitirnos escuchar. Escuchar nuestras emociones y pensamientos, para así poder darle la atención que necesitan. ¿Cuántas veces en nuestro día a día nos permitimos escuchar lo que sentimos y necesitamos? Esta pregunta es fundamental, ya que abre un primer paso hacia el autocuidado desde la gestión emocional. Así que ahora les invitamos a que trabajemos con algunas tareas y reflexiones. Les recomendamos de ser posible que tengan a mano una hoja y un lápiz, cosa que a medida que avanza el audio, pueden escribir sus respuestas y anotaciones. Partamos con estas tres preguntas que serán muy importantes. ¡Atentas y atentos! ¿Qué emoción o emociones estoy sintiendo hoy? ¿Cómo se están expresando cada una de estas emociones? ¿Estoy tomando acciones para cuidarme emocional y mentalmente? Estas tres preguntas son fundamentales para comenzar a aprender a gestionar exitosamente lo que sentimos. Y además, son el primer paso de esta serie de guías y herramientas que estaremos entregando semana a semana para acompañarles. Frente a esto, es muy posible y comprensible que alguna o algunos de ustedes aún no tenga claro inmediatamente estas respuestas. Así que tranquilas y tranquilos, es parte de, y por lo mismo les entregaremos las primeras tareas para intentar acompañarles en este proceso. Atentas y atentos con su hoja y con su lápiz. Tarea número uno. Ponerle un nombre a lo que siento. Así es. Puede ser miedo, angustia, incertidumbre, rabia, tristeza. O incluso es válido sentir emociones como la alegría, amor o entusiasmo en estos momentos. Puede ser. Y si lo que siento no calza con ninguna de esta lista, no hay problema. Puedes buscar un nombre que te haga sentido a ti. Que estés familiarizado con las emociones que conozcas o con las ideas que tengas en relación a lo que sientes. Incluso, si aún no lo logras, busca referentes a tus gustos. Series, música, películas. Por ejemplo, puede que haya un personaje o una canción que representa lo que estás sintiendo. Puedes partir por eso. La idea es que de a poco vayas identificando y por sobre todo, nombrando lo que estás sintiendo. En las próximas semanas estaremos adentrándonos en las principales emociones que predominan en estos momentos. Explicando cómo funciona cada una y qué podemos aprender de ellas. Si ya tienes este ejercicio hecho, les será más fácil reconocerla en los próximos audios. Tarea número dos. Hacer una lista de tus necesidades. Y con esto nos referimos no solo a necesidades materiales, sino principalmente a las necesidades desde nuestras emociones, pensamientos y sensaciones. A modo de ejemplo, puedo estar necesitando escucha. Puedo estar necesitando hablar y contar lo que me pasa. Puedo estar necesitando descansar físicamente. Puedo estar necesitando descansar mentalmente del exceso de información. Puedo estar necesitando momentos de ocio. Puedo estar necesitando darle orden a mis deberes y tareas diarias. Una vez identificadas, será más fácil mirar qué acciones puedo tomar para satisfacerlas, y así evitar el autocuidado. La idea es que ustedes en sus casas pueden identificar sus necesidades, ya sea guiándose con los ejemplos que les damos, o con cualquier otra que aparezca. Todas son válidas. Tarea número tres. Este punto nos invita a consumir la información sobre la contingencia de manera equilibrada y responsable. Si todo lo consumo o veo desde la gravedad y el pánico, lógicamente no podré tomar acciones sensatas de cuidado. Por otra parte, si todo lo consumo y veo desde la trivialidad y la falta de seriedad, no podré tomarle el peso e importancia que requiere cuidarnos y cuidar a otros en estos momentos. Gravedad no es lo mismo que seriedad, y trivialidad no es lo mismo que liviandad. La invitación es a privilegiar la seriedad y la liviandad en equilibrio cuando corresponda. Ambos lugares nos abren espacios de aprendizaje. Con estas reflexiones y acciones, partiremos estas jornadas de autocuidado y cuidado por mi entorno y comunidad. Este es el momento de abrirnos a un nuevo espacio de aprendizaje y acciones, que integren el cuidado de nuestra energía, cuerpo y por sobre todo nuestras emociones. Así, finalizamos esta segunda parte. No se pierdan los siguientes capítulos, donde veremos nuestras emociones más en detalle, como el miedo, angustia, tristeza y rabia, entre otros contenidos y herramientas que serán de gran utilidad en este proceso. Y si tienes alguna reflexión o comentario que quieras compartir con nosotros, te invitamos a que puedas escribir en esta publicación. Así que cuidémonos, sigamos vinculados. Gracias. Gracias. Gracias.